Adelante. Hola, yo soy Rafa Martínez, estoy muy emocionado de ser parte de este proceso de certificación de X-Team Coach. Me ha parecido increíble tener una tecnología práctica y, bueno, yo estoy muy feliz, aprendo mucho todos los días y sé que esto va a dar muchas herramientas para el futuro, sé que este va a ser un par de aguas de mi carrera y estoy muy emocionado con esto. ¿Qué es lo que te llevas para aplicar inmediatamente? Me llevo muchas herramientas, me llevo conocimiento, me llevo pensamientos internos, insights, como dicen en inglés, mucha reflexión también de lo que ha pasado y, pues nada, me voy feliz con todo lo que viene en el futuro para nosotros. Yo vengo de Querétaro y estoy muy contento de estar aquí. Gracias.